Hey guys, what's up? This is the activity for 7th grade. Ok, 7th grade, I'm going to explain what you're going to do. Voy a explicar lo que ustedes van a realizar. En el punto 1 van a completar esas palabras. Hay una pista, miren que en el ejemplo hay una T, había una I, y faltó completar con la T, la E, la R y la D. Lo mismo en el 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Esas palabras van a encontrarlas en la sopa de letra. Y las van a colocar en cada una de esas oraciones, que son 10 oraciones. Tienen que saber el contexto de lo que está diciendo. En el primero dice, yo, yo estoy, que significa I'm, because we had a hard train session this morning. Porque tuvimos una sesión de entrenamiento esta mañana. Entonces, yo estoy, ahí sería cansado, porque tuvimos una sesión de entrenamiento esta mañana. Muy fuerte. A hard. En el punto 2 dice, how these people feel. Van a escribir las palabras del ejercicio 1 que encontraron, las van a escribir debajo. Lo primero, ahí está, el número 1 es bored. Quiere decir que ellos están aburridos. They are bored. Colocan solamente el adjetivo. Bien, este es la guía del grado séptimo. Recuerden, si no lo pueden ver muy claro las palabras, zoom out, amplíen, amplíen las letras y lo van a poder ver. Ok, chicos, muchas gracias y nos vemos en la próxima vez. Te amo. Bueno. ¡Gracias!